Slash encabeza cartelera del show Tributo a Bebe King. En memoria y agradecimiento musical al fallecido icono del blues Bebe King, en el mismo lugar donde se llevan normalmente a cabo los premios Grammy, se celebrará el encuentro de este tributo el 1 de septiembre de este año. Esto es un reconocimiento a la leyenda del blues, quien partió en mayo del 2015 a la edad de 89 años. Entre los músicos que participarán de esto, quien lo encabeza es el propiamente dicho Slash. Luego tenemos a Joe Bonamassa y una orquesta del programa conducido por Cone O'Brien, quien también asegura su participación. Este evento se planea hacerlo anualmente, siendo este el primero. Los organizadores dicen, en honor a un ícono de la música, invito al público a disfrutar de las actuaciones de una serie de talentosos artistas dedicados que entretienen e iluminan, indicando desde la fundación del Museo de los Premios Grammy. Y como siempre, si te gustó esta noticia, comparte, darle me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Gracias!